Hola amigos, hoy día les voy a mostrar como decoro una torta para el tema de mini Acá estoy en mi casa, estoy en mis preparativos para un día antes de la fiesta Dando los tocos finales, ya para lo que es la decoración de la torta Que ya es lo último que termino de hacer, para ya dejarlo todo listo Y irme el día siguiente temprano a hacer lo que es la decoración, la presentación de mesa Estoy decorando el segundo nivel de la torta La masa que estoy estirando es una masa de color de rosado más fuerte que el que he forrado la torta El queque mejor dicho Y he estirado una masa delgada de 30 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho Aquí le estoy dando unos toques, lo estoy sellando con un sellador bonito que le dé un realce Una vez que ya hemos terminado de sellar, tenemos que humedecemos la torta Y colocamos, solamente humedecemos con agua Porque si humedecemos con clara de huevo, se nos puede manchar o alguna cosa Y ya no podemos remediar esa falla En cambio el agua simplemente si se nos pasa algún detalle, el agua va a secar Cortamos bolitas de 2 centímetros de diámetro, igual del mismo color del cinturón Y decoramos Y colocamos, le damos detalles para que quede bonito Y se vea bien, manteniendo siempre la distancia de las bolitas Luego con mitad de tecnopor número 4, igual las orejas de número 4 Forramos todo en masa elástica, tanto la cabecita como las orejas Masa elástica negra Y para hacerle prolijo esta cabecita, hacemos igual con la masa elástica negra Formamos las bolitas a manera de un collar Y lo retiramos bonito para que no se maltrate, despacio Igual humedecemos con agua todo el borde Humedecemos Y colocamos las bolitas En este caso por decir, un poco se humedeció, pero se seca y no se mancha Le damos la forma, todo para que quede colocadito Ahora hacemos las bolitas pequeñas De un centímetro de diámetro Estas son para decorar tanto el listón Como los lazos del listón Para que quede bonito En este caso estamos cortando igual Una masa delgada De 4 centímetros de ancho Doblamos los bordes Y colocamos las bolitas de un centímetro Igual dando la distancia Que se mantenga cada uno A cada distancia para que se vea Que están ordenadas las bolitas Hemos colocado los lazos Ahora vamos a colocar lo que es el listón El listón Igual hacemos una masa Estiramos un pedazo de masa Bien delgada Lo más delgada que podamos Y le damos un ancho de 10 centímetros Y un largo igual de 30 Doblamos el borde Solamente lo doblamos Sin quebrar Para que así se mantenga el volumen Una vez que doblamos Los bordes de la masa También doblamos una contra otra Y pegamos Para que pueda formarse De manera de un rectángulo más pequeño Colocamos a la hora que hemos doblado Un rollo de papel a cada lado Para que no se unan Y se mantenga ese volumen Que necesitamos Y se vea bonito Luego decoramos el listón Igual con las bolitas Que ya hemos recortado De un centímetro Manteniendo siempre la distancia Dando la forma De que si fuera Pues Una tela de bolitas ¿No? Manteniéndole La sincronización De las bolitas Luego formamos el listón Igual con otro pedazo De De masa Le damos la forma Como si fuera su Como si fuera la unión del listón Lo unimos Todo en agua Igual lo decoramos La La unión del listón Lo decoramos Con las bolitas Jugamos la forma Todo para que quede bonito Y este Y ya está ¿No? Lo colocamos Igual Ahí ponemos regular de agua La parte de atrás Para que soporte Porque esto tiene peso Sacamos el papel Sacamos el papel Para que pueda Podamos este Darle la forma Que querramos Y luego nuevamente Volvemos a colocar el papel Porque si no Este Se va a unir uno contra otro Por el peso Eso tiene que quedar Siquiera 24 horas Yo por eso Generalmente Lo hago en la noche Y al día siguiente Lo único que hago Es sacar el papel Y lo llevo ¿No? Ahora estoy haciendo Un pequeño listón Para una de las cabecitas De De Mini Que van a ir Este Para esto hay moldes ¿No? Ustedes saben que hay moldes Para cortar La cabecita negra Y se hace su listoncito Y se decora Como esa la torta ¿No? Para eso también Ya hemos puesto En la base En la primera base De la torta Ya hemos puesto Con los cortadores El nombre de nuestra amiguita Fabiana Una vez que terminamos De hacer nuestro listón Y ya hemos preparado Todo nuestro material Todos los accesorios Que necesitamos Para la decoración De la torta Hacemos una prueba Final Para ver Cómo nos va a quedar Y bueno Así nos quedó ¿No? En realidad está bonita Y ya lista Para colocar mañana Bien Aquí está nuestra torta Ya la estamos colocando Sobre la mesa Realmente quedó bonita Ahí está la presentación Para que ustedes puedan ver Que Está una torta bonita Bien trabajada Y sobre todo Bien presentada ¿No? Que es la que tiene que destacar En la mesa En la fiesta De nuestra amiguita Fabiana Gracias amigos Por seguirnos Suscríbanse por favor A nuestro canal Y si les gustó Denle me gusta Y sigan dejando Sus lindos comentarios ¡Suscríbete! PagICI 농ae Pag relieff ¡Gracias!